Muy buenas y bienvenidos a este vídeo que será un poquito diferente, voy a probar algo diferente, voy a probar a dibujar con el iPad para explicar algunas cosas en vez de utilizar el ordenador, por decirlo de alguna forma. Sí, igual la segunda parte, pero en esta primera parte vamos a dibujar el iPad como hago con mis clientes y quiero explicaros un poquito todo lo que tiene que ver con los dominios, DNS, servidores, el correo y todo ese tipo de cosas que muchas veces la gente no entiende cómo funciona y a veces piensa que tiene que ser todo en uno. Entonces vamos a ver un poquito qué es cada cosa y teniendo eso en cuenta vamos a intentar entender cómo funciona. Va a ser un vídeo desde una capa superior simplemente para que entendáis un poco las cosas sin meternos mucho en la parte técnica. Entonces tengo aquí el iPad, entiendo que se va a ver bien y podríamos decir que todo empieza con lo que sería el dominio.com. Realmente lo que es el dominio como tal sería un nombre único pero de una forma que se le da a un sitio web. Realmente esto lo que traduce es una dirección de IP que podría ser 100.00.111, no sé si es correcto exactamente el número pero más o menos hacéis la idea. Y digamos que lo que hace es que en vez de tener que sabernos este número no sabemos lo que es el dominio, igual que lo que sería un teléfono. Entonces para que digamos el navegador sepa o pueda traducir esto de aquí es lo que se conoce como las DNS, ¿de acuerdo? Entonces las DNS como tal lo que hacen es traducir el dominio por el nombre de la IP. O sea, podríamos decir que las DNS son como una agenda de teléfonos que cuando tú escribes esto en el navegador, este de aquí lo traduce y de ahí te redirige a este número de aquí que es la IP o es el nombre de teléfono por decirlo de alguna forma. Entonces realmente cuando nosotros tenemos un hosting, ¿de acuerdo? Para una página web, realmente un hosting no deja de ser un ordenador, ¿vale? Con sus cositas. Y este hosting lo que tiene ahí es muchos archivos que serían nuestra página web. Entonces realmente ese hosting tiene una dirección y esa dirección es la dirección IP. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona pregunta por este dominio, la DNS le dice cuál es su dirección y el navegador va a dicha dirección. El hosting lo que hace que es, vale, estás preguntando en esta dirección por esta página web, lo que tienes que tener en cuenta es que esa página web está en esta parte del servidor. Entonces aquí estarían nuestros archivos y ahí es donde se mostraría la página web o haría lo que tenga que hacer esa aplicación o lo que sea. ¿De acuerdo? Este sería el hosting web. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros compramos un hosting, ¿de acuerdo? Muchas veces si lo compramos directamente en un hosting final, por decirlo de una forma, nos dicen, oye mira, te regalamos el dominio o puedes comprar el dominio con nosotros y además te añadimos un trozo de aquí, es para el email. Entonces esto de aquí sería para poder utilizar el email con tu dominio. Por lo tanto, generalmente cuando compras un hosting, la mayoría de gente lo que hace es comprar esto de aquí junto con el dominio. Pero, ¿qué es lo que suelo decir? Que esto de aquí no tiene por qué comprarse junto. Tú realmente podrías tener el dominio comprado en un sitio. Por ejemplo, yo compro un dominio, no está patrocinado este vídeo. ¿De acuerdo? Puedes comprar el hosting, lo que es para la web, en otro proveedor de hosting. Entre en chat web tenéis muchos de ellos. Y luego puedes comprar un espacio, un hosting para el email. Por norma general, nosotros podemos comprar este hosting de forma separada en una empresa de hosting o a veces lo que hacemos es utilizar plataformas como Google o Microsoft. Pueden ser otras, pero bueno, generalmente las empresas utilizan esto. Pero simplemente quiero que os quede claro que esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí se puede separar totalmente. ¿Qué es lo bueno de separar? Pues bien, lo bueno de separar es que si por lo que sea nuestro hosting web deja de funcionar, es probable que si tenemos el email separado en otro proveedor, quizás no deja de funcionar y podemos seguir trabajando con los emails. También puede ser el caso contrario, que nuestro email deje de funcionar y sin embargo la web funciona y podamos poner un banner diciendo oye, nuestros emails no están funcionando, tenedos en cuenta. Si por lo que sea nuestra página web es crítica, lo que podríamos hacer, ¿qué es? Podríamos contratar otro hosting en otro lado, podríamos hacer una migración de la web y cambiando las DNS, ¿de acuerdo? De una forma, lo que podríamos hacer es decirle, oye, este ya no apunta aquí, sino que apunta este de aquí que es otro número cualquiera, ¿vale? Lo que sería otra IP cualquiera. Entonces la gente que estuviera preguntando por este dominio, en vez de ir aquí, iría aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a grosso modo es eso. Por lo tanto, vamos a ver en lo que es el ordenador, vamos a ver un poquito esto, cómo se traduce. Por un lado tenemos en DonDominio, donde tenemos las DNS, en este caso, como veis, las DNS le he dicho que lo gestione Cloudflare, ¿vale? Es una herramienta, es una, digamos, empresa, otra plataforma donde puedes gestionar las DNS. Realmente podríamos gestionar las DNS desde el propio DonDominio o podríamos gestionar las DNS si hemos comprado todo junto con un hosting desde el propio hosting, ¿de acuerdo? Pero en este caso yo los tengo en Cloudflare. Entonces esto lo que está diciendo es está asignando estas DNS a este dominio que es Prolinks.pro. Si venimos aquí a lo que sería Cloudflare en este caso, tenemos aquí Prolinks.pro y aquí podemos ver cómo tenemos este tipo A que es la raíz para el dominio y está apuntando a esta IP. Esta IP de aquí es donde está la página web. ¿Y dónde está la página web? En mi caso, en este proyecto en concreto, la página web está en DigitalOcean. Entonces, como veis, yo tengo en este servidor una web, por decirlo de alguna forma, una plataforma, una app o por decirlo de alguna forma, Prolinks, que sería el de Prolinks.pro y tenemos aquí nuestra IP que coincide con este de aquí. Por lo tanto, lo que estamos configurando aquí, si volvemos aquí al iPad, es oye don Dominion, este es mi dominio por Links.pro, las DNS las está gestionando Cloudflare en este caso, pero lo que está diciendo es que la IP es la 165.232 y está aquí que es DigitalOcean, ¿de acuerdo? En mi caso, el email no lo estoy utilizando en DigitalOcean, creo que no tiene la opción, pero digamos, no lo estoy usando en mi propio hosting, sino que estoy utilizando Google. ¿Qué quiere decir eso? Que si venimos aquí a Google, podéis ver aquí que tenemos gestionar dominios, estoy utilizando Google Workspace, la de pago, gestionar dominios, podemos añadir nuevos dominios y dentro de todos estos dominios tengo uno que es Prolinks.pro. ¿Qué implica eso? Que todos los registros, que todos los emails los estoy gestionando directamente desde Google, sin necesidad de contratar un hosting para correo. Pero si volvemos aquí arriba a Don Dominion, podemos ver aquí a la derecha que dice añadir hosting barra correo, como veis, pueden ser dos cosas diferentes y nos dice, puedes comprar un plan de alojamiento o de correo para este dominio. Entonces le damos aquí a comprar alojamiento, podemos ver que podemos comprar un alojamiento para el email por solo 10 euros al año. ¿Qué quiere decir eso? Si volvemos al iPad. Digamos que tú compras el dominio, tienes una web en un hosting y dices, vale, el email no quiero que esté en el mismo hosting, pero he comprado un aparato sencillo y demás que no tiene mucho espacio, pero no quiero utilizar tampoco Google ni Microsoft, que digamos no quiero pagar mensualmente 10 euros, que es lo que sería la suite de Google y creo que ha aparecido en Microsoft. Entonces yo lo que puedo hacer, puedo contratar un hosting para correo, por ejemplo Don Dominion, pero no está patrocinado, comprad lo que queráis, por 10 euros al año en este caso y gestionar el correo desde aquí. ¿De acuerdo? Recordad que por 10 euros al año el espacio que te dan no es mucho, pero luego podrías hacer el hecho de enviar esos correos a Gmail y gestionarlo desde un Gmail gratuito. ¿Vale? Pero bueno, eso ya sería otro vídeo. Entonces, dicho esto, si volvemos al ordenador, tenemos aquí los dominios y eso lo que hace es que yo desde mi Gmail puedo enviar emails y recibir emails con ese, digamos, dominio. Si venimos aquí a los registros y bajamos aquí abajo, podemos ver que los MX tenemos que están asignados Google. Quizás en vuestro caso es Microsoft o quizás en vuestro caso es cualquier otra cosa. Simplemente tenéis que entender que todo lo que son los registros MX se refieren a los emails. ¿Quién va a controlar los emails? Puede ser vuestro propio hosting porque lo tenéis todo junto o puede ser algo separado. Por lo tanto, por hacer una recapitulación, tenemos ProLinks.pro, que es un nombre sencillo para acordarnos. Tenemos la IP, que en este caso registro concreto apunta a un servidor donde está la web. Podríamos hacer subdominios, por ejemplo, y apuntaría en otro sitio. Bueno, tenemos este ejemplo. Y después tenemos aquí quién gestiona los correos, que en este caso es Google. Como he dicho, esto lo que va a hacer es poder separar todas las diferentes opciones, poder utilizar cada herramienta para lo que es mejor, un dominio para los dominios, Cloudflare para lo que serían las DNS, aunque de hecho puedes comprar dominios en Cloudflare ahora. También tenemos la web alojada, en este caso, en DigitalOcean como hosting y tenemos los emails gestionados desde Google. Como veis, se pueden separar todos o no. Eso ya a vuestra libre albedrío. Así que dicho esto, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Si es así, pues le dais al me gusta, lo compartís y demás. Y nos vemos en un próximo vídeo.